Muy buenos días, bienvenidos, mi nombre es Daniela Gómez, soy diamante maestro en la compañía y hoy les voy a platicar un poco acerca de los shampoos que tenemos en Atomy. Bueno, si tú estás escuchando esta plática por primera vez, te voy a platicar rapidísimo qué es Atomy. Atomy es una página en línea, es una tienda en línea donde vas a poder adquirir tus productos de necesidad diaria como shampoo, cuidado para la piel, suplementos alimenticios y bueno, muchísimas cosas. Así que en esa página web tú vas a poder adquirir todos tus productos de necesidad diaria. Y bueno, en esta semana vamos a hablar sobre cuidado personal. En este día vamos a hablar en específico de los diferentes shampoos que manejamos en Atomy. Manejamos lo que es la línea herbal. Esta es la nueva presentación, recuerden, por si ustedes llegan a ver fotitos de otro tipo de shampoo, bueno, otra imagen, no se preocupen, es totalmente lo mismo, solamente que pues Atomy se renovó con la presentación. Aquí podemos observar, este es el shampoo y este es el acondicionador. Y bueno, vamos a ver, a hablar sobre los beneficios del shampoo Atomy. Bueno, nuestro shampoo hace que nuestro cabello pues luzca más sano, con nutrición, con una, nos va a dar una limpieza totalmente profunda, eliminando la caspa y pues también evitando la pérdida de cabello. Y bueno, pues también junto con su acondicionador, estos productos los van a poder encontrar por separado. En su tienda virtual lo van a poder encontrar por separado. Pero recuerden siempre utilizar ambos. Siempre es muy importante utilizar tanto shampoo como acondicionador. Ok, ahorita vamos a tener en palabras de un experto el por qué tenemos que pues utilizar también el acondicionador. El acondicionador de Atomy Herbal nos va a ayudar a restaurar el cabello dañado por contaminación, por tintes permanentes, por permanentes, por planchas, secadoras, etc. Nos va a dar un máximo brillo, elasticidad, también elimina la estática, nos va a ayudar a desenredar nuestro cabello más fácil y pues también a peinarlo. Nuestros productos están hechos a base de hierbas y cortezas orientales, totalmente orgánicos. El shampoo elimina a profundidad todas esas impurezas, ajusta la textura y mantiene el cabello saludable. Yo conocí a Atomy, conocí esta página web en el 2017. Entonces, pues yo en ese entonces comencé también con mi cuidado del cabello con este shampoo, con la línea Herbal. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. En ese entonces yo me di cuenta de que exactamente ajustaba la textura. También ayuda como que a regular el pH de nuestro cuero cabelludo. Porque yo antes, pues si pasaba, por ejemplo, yo me bañaba, me baño normalmente en las mañanas. Entonces, si me baño en las mañanas, al siguiente día por la mañana, mi cabello, no sé si a ustedes les pase o les pasaba también, el cuero cabelludo pues era como muy grasoso, muy grasudo. Entonces, lo que me di cuenta al comenzar a probar este shampoo de la línea Herbal de Atomy es que me ayudó a eso, ¿no? A ajustar y pues ya no pasa de que amanezco y parece todo grasoso mi cabello. Entonces, me ayudó como que a regular eso. Y bueno, este contiene varios elementos que limpian los poros del cuero cabelludo, repara la textura del cabello y lo mantiene elástico. Está adicionado con ingredientes derivados de plantas como es el aguacate, el aloe vera, que pues elimina las impurezas y los contaminantes de nuestro cabello. También elimina el cabello maltratado con angélica daúrica. Ahorita les voy a platicar un poquito. Es recomendable para toda la familia y bueno, nos va a dar un cabello más sano. Y miren, aquí bueno, yo les investigué un poquito acerca de lo que hacen las propiedades, ¿verdad? Como por ejemplo, el aloe vera, el aguacate. Miren, por ejemplo, las grasas insaturadas, es decir, saludables, presentes en el aguacate que lo contiene nuestro shampoo herbal, proporciona nuestra melena e hidratación intensa, fortaleciendo la raíz y promoviendo la regeneración capilar. Y bueno, te voy a platicar un poquito acerca de los beneficios que nos da el aguacate en nuestro cabello. Va a proteger nuestro cabello. El aguacate pues funciona muy bien como protector del cabello debido a su cremosidad. Se adhiere fantásticamente al cabello y lo protege. De este modo, bueno, si el cepillado diario o ciertos tratamientos agresivos están afectando la salud de nuestro cabello, la textura cremosa pues nos va a ayudar a recubrir las fibras capilares de forma efectiva, haciendo que nuestro cabello sea mucho más flexible, fuerte y evitando posibles roturas. También nos va a dar una máxima hidratación. Otro efecto importante, otro beneficio importante del aguacate para nuestro cabello es que pues nos va a dar esta máxima hidratación combinada con los nutrientes. Y bueno, utilizar este producto de manera frecuente aumentará la hidratación y nutrición en nuestro cabello. Y puesto que esa hidratación es precisamente una de las mejores formas de combatir la caspa. Y pues también te servirá para desterrar este desagradable problema, ¿no? Que es la caspa. Ayuda a sellar las puntas abiertas. Y bueno, bien sabemos que la urzuela pues se trata de las terribles puntas abiertas. Y no solo es un problema antiestético, sino que lo más importante afecta a la salud de nuestro cabello. Pues se producen cuando la cutícula protectora se ha debilitado. Y bueno, el aceite del aguacate contiene propiedades para retener humedad, nutrir las puntas y poder reestructurarlas para lucir un cabello más sano y radiante. Y bueno, también va a ayudar a controlar el encrespamiento. Si tu pelo tiende a encresparse y es difícil de peinar y mantener perfecto todo el día, pues los beneficios del aguacate para el pelo serán tus mejores aliados. Gracias de nuevo pues a sus grasas saludables y a su alto contenido en vitamina E. Entonces pues nos va a ayudar a controlar y moldear nuestro cabello. Eso es en cuanto al aguacate, que repito, lo contiene nuestro shampoo herbal. También otro ingrediente muy importante que contiene nuestro shampoo herbal es el aloe vera. Y bueno, ¿cuáles son las propiedades del aloe vera? El aloe vera, la limpieza. Aplicando en el cabello, el principal efecto del aloe vera es la limpieza. Y pues por eso muchos shampoos y, por ejemplo, perfumes es lo que lo contienen. También nos van a dar, esto tiene lugar debido a que posee una combinación de aminoácidos y polisacáridos que limpian y regeneran los tejidos. También nos va a dar nutrición. La planta del aloe vera es muy nutritiva gracias a que contiene aminoácidos, vitaminas y minerales que nutren y ayudan a revitalizar nuestro cabello. ¿Cuál es el resultado? Bueno, un cabello con más fuerza, brillo y vitalidad. También el aloe vera ayuda al crecimiento. Favorece la irrigación sanguínea que necesitan los folículos capilares. Gracias a ellos ayuda a que el cabello crezca correctamente y también frene su caída. Anticaspa, también el aloe vera funciona como anticaspa muy eficaz y previene su posterior aparición. Además, pues junto con acondicionador, es la herramienta indicada para rejuvenecer tu pelo dándole un aspecto brillante y flexible. Y bueno, bien escuchábamos que también contiene una raíz que se llama angélica daúrica. Esta se ha utilizado, que es esta, miren, aquí les puse la imagen, se ha utilizado para el tratamiento de la pérdida del cabello durante siglos por los chinos. Enriquecido con vitamina E, ayuda a estimular la circulación de oxígeno en el cuerpo y el cuero cabelludo. Ayuda a promover el metabolismo y repone el suministro de nutrientes en el cuerpo, que son esenciales para el crecimiento del cabello. Se ayuda a oxidar la sangre, que eventualmente ayuda en la oxidación de las células ciliadas. También promueve la regeneración de las células ciliadas dañadas. Entonces, muy importante esta raíz de angélica. Y bueno, eso es en cuanto al shampoo y el acondicionador herbal. Les repito, ahorita les voy a enseñar un video hablando de voz de un experto, del por qué se necesita ocupar siempre también shampoo junto con un acondicionador. Entonces, recuerden que estos productos se venden por separados en la tienda virtual. Ok, entonces esa es la línea herbal. Ahora vamos a hablar de la otra línea que tenemos, que es la línea del scalp care. Se llama línea de shampoo scalp care. Ok, esto también lo venden individual en nuestra página web. Y bueno, miren, esta es la presentación. Ok, shampoo y acondicionador. El shampoo, un estimulante, está hecho de un estimulante mezcla de hierbas medicinales que ayudan a limpiar y a revitalizar el cuero cabelludo. Esto, bueno, en una prueba de aplicación de dos semanas, se descubrió que Atomy Sculp Care Shampoo mejora las impurezas del cuero cabelludo, los niveles de sebo y la queratina. Esto, bueno, estaba al lado por el Instituto de Ciencias Clínicas de la Piel de Corea y fue una muestra que le hicieron aproximadamente 24 personas diferentes. Esta línea de scalp care va más que nada para problemas en cuero cabelludo. De hecho, bueno, yo les repito, al principio de que yo conocí a Atomy, yo comencé con la línea herbal, que la verdad me encantó y estoy fascinada. Después probé el scalp care, yo no sufría de caspa, déjenme decirles que la verdad es que yo no sufría de caspa, pero yo quise probarlo para que también, pues, dar el testimonio de qué se sentía o de en qué cambiaba mi cabello. Entonces, ¿por qué? Pues yo ya me dedico también al negocio Atomy y como negociante tú tienes que saber, ¿verdad?, que se siente y pues cómo recomendarlo. No puedes recomendar algo que no has probado. Entonces, yo lo probé, el shampoo maravilloso junto con el acondicionador. Déjenme platicarles que la primera vez que yo probé este shampoo, el cuero cabelludo me quedó fresco. Yo sentía como si me hubieran puesto una pastilla de menta en el cuero cabelludo. La verdad es que me refrescó inmensamente, o sea, me refrescó muchísimo el cuero cabelludo. Entonces, repito, esta línea herbal, como es una estimulante mezcla de hierbas medicinales, pues, van directamente a problemas en cuero cabelludo. Entonces, si tú sufres de algún problema en el cuero cabelludo, te recomiendo esta línea que se llama scalp care. Y bueno, les repito, también viene con el acondicionador, que es súper importante que ustedes también lo utilicen y también lo recomienden. Este acondicionador es igual a una estimulante mezcla de hierbas medicinales que ayudan a limpiar y a revitalizar nuestro cabello. Nutre y equilibra el cuero cabelludo también con las maravillosas mezclas de jena, aguacate y biotina. También, bueno, el aguacate ya vimos sus propiedades, pero también aquí... Dani, ¿tu micro? ¿No está apagado? Ay, sí, 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 muchas gracias. ¿En dónde me quedé? Bueno, la jena. La jena. La jena, pues, también proporciona lo que es este aporta brillo a nuestro cabello, engrosa la fibra capilar aportando volumen, refuerza el cabello rellenando los huecos capilares y no es agresivo con nuestro cuero cabelludo. Recuerden que el acondicionador no se pone en el cuero cabelludo. Normalmente se ocupa de medias a puntas, evitando el cuero cabelludo. Y, bueno, también contiene nuestro acondicionador de Scalp Care, contiene la biotina. ¿Qué es la biotina? Yo creo que muchos lo conocen porque también ahorita está como que mucho de moda escuchar en redes sociales y en todas partes que tienes que ocupar un shampoo o un acondicionador que contenga biotina, ¿no? O en los salones de belleza que te ponen biotina, dicen. La biotina es una vitamina llamada también la vitamina del cabello, la piel y las uñas y hacen parte del grupo B, que es fundamental en las funciones metabólicas que se desarrollan en el cabello junto a la vitamina B, entre otras. Dentro de las funciones y beneficios de la biotina, se destacan principalmente estimular el crecimiento y desarrollo de los tejidos mientras le proporciona elasticidad a nuestro cabello. También ayuda a combatir y disminuir la caída por quiebre. A veces pasa que se te quiebre el cabello por lo maltratado que lo tienes o por tanto tinte. Favorece que los minerales y nutrientes lleguen de raíz a punta gracias a la estimulación sanguínea que promueve. Y ayuda a la síntesis de la queratina, que es la proteína más importante del cabello. Entonces, estos ingredientes los contiene nuestro acondicionador de la línea Scalp Care. Y bueno, aquí yo les quiero, antes de pasar al video que les quiero mostrar de la persona que nos va a platicar por qué es importante utilizar el shampoo y acondicionador Herbales, les quiero primero enseñar aquí un testimonio de Amira, creo que ahí anda, ahí en Zoom, que nos platique un poquito acerca de cómo ha sido su proceso con los diferentes shampoos, qué ocupa, qué ocupa, qué ocupó. Y bueno, aquí nos mandó unas fotitos para que nosotros podamos observar el diferente proceso por el que ha pasado su cabello. Así que, hola a mí, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto saludar aquí a todos los presentes, excelente inicio de semana. Me da mucho gusto presentarles igual a socias nuevas. Tenemos socias de Colombia, de Canadá, que ya estamos haciendo aquí el negocio. Y pues, bienvenidas igual a todas las socias. Esta es nuestra familia, aquí siempre aprendemos. Entonces, pues, bienvenidos sean. Y pues, bueno, Dani, bueno, aquí les enseño estas fotos. Las que están así de pintura, era como estaba mi cabello. Yo desde dos días, creo que desde la secundaria, me pintaba el cabello muchísimo. Y pues, era tinte, sobre tinte, sobre tinte. Me lo cortaba y otra vez tinte. Entonces, mi cabello estaba bien reseco. Y este, bueno, ese cabello que está ahí es de una amiga mía. Que este, yo le di el tratamiento herbal. Ese es de una amiga mía. Sin embargo, yo también le mandé unas fotos a esta, a esta Dani a ver de qué. O bueno, de todos modos, les voy a enseñar esas fotos. Pero igual lo pueden ver aquí. Yo tenía el cabello súper seco, bien feo. Y como bien dice esta Dani, ¿no? Siempre tenemos que estar probando productos. La primera vez que yo probé los productos de Atomy fueron justamente el herbal. Este es el tratamiento del cuerpo. Pero es la misma presentación, igual. Y la verdad es que me gustó bastante. La verdad es que es muy suave. Y si ustedes combinan el shampoo con acondicionador, es como una experiencia nueva. Porque te lo lavas con el shampoo y te queda súper, súper limpio. Lo puedes sentir como está limpio. Entonces, cuando ya te pones el acondicionador, es como si te pusieras la capa de suavidad. Y la verdad es que te deja una experiencia muy buena. Yo cuando me vine aquí a Canadá, probé estos dos. El Scalp Care. Y la verdad es que está muy bueno. Yo no sabía que aquí el agua de Canadá, pues a veces te puede provocar algunos problemas en la piel o en el cuero cabelludo. Porque es un agua tratada y tiene flúor. Entonces, es un agua que sí te puede hacer daño. Y yo aquí en Canadá llegué a experimentar la resequedad en el cuero cabelludo. Que yo me rascaba y me salían como costritas. Pero eran como costritas de sangre. Entonces, yo me empecé a preocupar porque nunca me había pasado eso. Y entonces, compré esto del Scalp Care. Y la verdad es que el cambio fue muy bueno. Y esos productos me duraron, creo que desde septiembre hasta enero. Que hice mi segunda compra aquí en Canadá. Y quiero que vean, aquí nosotros tenemos estos. Que son los shampoos y el acondicionador de Absolute. No manches. Como ustedes saben, Atomy tiene su línea del cuidado de la piel. Que es Absolute y que es el mejor tratamiento del cuidado de la piel. Así como tiene la línea de skin care, tiene la línea de shampoos. Y aparte de que huelen delicioso, desde los shampoos herbales. Que huelen delicioso como si estuvieras en un spa. Pues te van a dejar el cabello bien suave. También acuérdense de comprar este. Que es como el complemento de todos los shampoos. Ya que es el aceite herbal. Y tiene seis aceites. Entonces, nada más te aplicas un toquecito. Y te lo pones aquí en tus puntas. Entonces, sea cual sea el tratamiento que tú vas a obtener. La verdad es que vas a ver el resultado de lo que ofrece el producto. De igual manera, yo siempre lo he tenido cortito. Y ahorita ya que me lo estoy dejando natural. Ya va muy largo. Y algo que me gusta de lo que dice Dani. Es que el frizz como que ya no se te esponja tanto. Ya no es como tan pesado. Y se queda todo estable. Y cuando tú vas caminando se mueve todo. Porque te deja el cabello súper suave. Y aparte, el olor te queda muy rico por todo el día. Todo el día. Siempre que voy así a la calle o así. Voltean y me preguntan que huele muy fresco a hierbas. Y es que es mi shampoo. Y la verdad, todos tienen un olor bien delicioso. Bueno, eso sería todo Dani. Muchísimas gracias, Sammy. Y pues sí, miren. Ella pasó por diferentes procesos. Su cabello pasó por diferentes procesos. Y ustedes pueden ver su cabello. Se le ve. Y ahí la tienen en pantalla. Se le ve sano. Se le ve con brillo. Se le ve con color. Y pues cero enredamiento ni nada, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Sammy. Muy bien. Entonces, miren. Ese fue un testimonio de Ami. Ella se encuentra en Canadá. Y ella hablaba sobre el tratamiento de Absolute. Eso lo encuentran en Estados Unidos y en Canadá. Recuerden que cada producto, este, bueno, vienen diferentes productos en cada país. Esperemos también pronto nos llegue ese de Absolute para que también aquí lo podamos probar, ¿verdad? Va a estar. Está increíble. La verdad es que está muy padrísimo. Y bueno, vamos a ver este pequeño video de un experto hablando sobre por qué es importante, pues, cuidar nuestro cabello con líneas herbales. Por qué es importante también ocupar el acondicionador. Porque a veces tenemos una diferente idea acerca del, pues, del acondicionador. Me he topado con mucha gente que dice que no ocupa acondicionador porque o se piensa que se le va a caer el cabello o piensa que se le va a ver muy grasoso, etcétera. Entonces, en manos de un experto vamos a escuchar el por qué es importante. Pero bueno, antes quiero platicarles también mi testimonio. Bueno, este, seguirles platicando un poco acerca de mi testimonio. Yo también ya les platiqué que yo empecé con línea herbal, scalker y actualmente, pues, estoy ocupando lo que es el tratamiento intensivo. Este tratamiento intensivo lo vamos a ver mañana, martes, a las 11 de la mañana, después del martes de compartir. Después de ver Instagram nos vamos al Zoom para que escuchemos con Delia Oaxaca acerca del shampoo de proteínas. Que es el que actualmente yo estoy ocupando porque, si ustedes pueden ver, yo tengo una decoloración. Miren, traigo una decoloración y esto me lo he hecho ya desde hace aproximadamente como dos años más o menos, estas decoloraciones. Pero quiero que vean que, miren, ay, ya me perdí, ahí estoy. Miren, que el volumen de mi cabello, vean cuánto, yo siempre me he caracterizado como por mi cabello que tiene mucho volumen. Muchísimo. Entonces, a la hora de peinarme, híjole, batallo mucho porque tengo muchísimo cabello. Y miren, a pesar de las decoloraciones que me he hecho, que son muy fuertes y también que se me ha, este, con esas decoloraciones tan fuertes, se me ha hasta llegado como a que quebrar al momento de la decoloración del cabello por lo fuerte, ¿verdad? Y pues, este, miren, tengo, la verdad es que tengo muchísimo, está sano. Si ustedes ven mis puntas, la verdad es que se ven sanas, se ven bien. Les digo, a pesar de las decoloraciones que me hago, que actualmente también me hago porque yo, para mantener este color, necesito ponerme un matizador, este shampoo es un matizador morado, muy fuerte, que cuando yo me lo aplico, mi cabello queda muy seco, 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 pero también con los tratamientos, con el shampoo y con todo eso, me ha ayudado a que, pues, no se me quede así, sino que se nutra. Entonces, pues, si tú tienes cabello maltratado, híjole, te recomiendo muchísimo que no te pierdas mañana la capacitación con el tratamiento capilar, que es una maravilla, está padrísimo. Y bueno, pues, vamos a ver este videíto, les digo a manos de expertos, a voces de expertos, hablándonos sobre el cuidado capilar. Sí se está escuchando, ¿verdad? Ahorita me dicen, por favor, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Martínez, actualmente soy peluquero profesional, aproximadamente llevo 14 años ya en la industria de lo profesional en el estilismo, y hoy quiero platicar contigo compartiéndote un poco de cómo poder cuidar tu cabello en casa como si lo hicieras en un salón. Nosotros sabemos que a veces es un poco complicado tener ese mantenimiento en casa con los resultados de un salón, pero antes de eso quiero platicar contigo que hay muchos mitos, hay muchos tabús acerca del cabello. El cabello es un tema muy importante para cada una de las personas, ya que para nosotros es, pues, un estilo de vida, es un accesorio, es una forma de transmitir tus emociones también. Muchas de las personas buscan un profesional o buscan un lugar para un cambio de look, a veces para sentirte a lo mejor como todavía más radiante, en ocasiones estás pasando a lo mejor alguna situación y el verte diferente te ayuda a cambiar, pero a veces cuando llegas a casa dices, ¿y ahora cómo continúo con esto maravilloso que me realizaron en un salón? Y a veces las herramientas que contamos en casa nos dan los resultados que estabas buscando y cómo lograrlo. Mira, la verdad es que resolviendo o a lo mejor compartiéndote un poco sobre los mitos o leyendas que puedan existir con el cabello y con los productos que usamos en casa, ¿has escuchado alguna vez de que yo me lavo el cabello con agua fría, con agua caliente, me lo lavo cada tercer día, me lo lavo diario? Pero esto va totalmente de la mano de nuestros hábitos, de los hábitos que tú puedas tener dependiendo de tus actividades. Hay personas que son a lo mejor deportistas o que tienen a lo mejor alguna actividad extraordinaria como la natación o correr a lo mejor al aire libre y esos factores tienen una consecuencia también en tu cabello. A veces nos damos por hecho de que un solo shampoo nos va a funcionar para todas las necesidades del cabello y la realidad es que hay que enfocar cuál es la necesidad de tu cabello para que con base en eso tengamos una herramienta en casa que nos ayude a solucionarlo. También hemos escuchado muchas veces de que yo no utilizo acondicionador porque el acondicionador me tira el cabello, porque me relaja demasiado el cabello y no me gusta y resolviendo a lo mejor un poco esas pequeñas dudas, el mal uso de un producto sí puede tener una consecuencia y quiero compartir contigo que, mira, al final el cabello es parte de nosotros, es parte de nuestra imagen, es tu mejor accesorio, comunicamos muchas cosas a través del cabello y para dar el mejor mantenimiento te vamos a compartir o te queremos presentar cosas que te van a ayudar. Siempre tener en cuenta que las herramientas que se llaman shampoos, un shampoo siempre te va a ayudar a limpiar el cabello. Hoy en día buscamos herramientas que nos ayuden a que sea más noble una con tu cabello, que tengas mejores resultados con productos más naturales, pero sobre todo también ser más amigables con el medio ambiente. Hace, no sé, 5 o 6 años atrás, hemos obtenido información de que ya los shampoos son libres de sulfato, de parabenos, de a lo mejor herramientas o ingredientes que tenían para un resultado. Hoy en día buscamos más la naturaleza, buscamos más lo orgánico, buscamos más el que seamos amigables con nuestro cuerpo, pero también con el medio ambiente. Y los shampoos siempre, siempre, siempre tienen que ser exclusivamente para limpiar el cuero cabelludo, para limpiar el crecimiento del cabello. Y una vez que tú haces este ejercicio de humedecer tu cabello, aplicar la cantidad adecuada de shampoo, emulsionar o masajear en la piel o en el cuero cabelludo, y con la espuma que tú generas, empiezas a limpiar el cabello. Porque a veces tenemos información o conocimiento diferente de que tomas el shampoo y lo aplicas directo al cabello y lo empezamos a tallar, y desde ahí empiezas a crear cierta fricción o empiezas a desgarrar el cabello por el masaje o el movimiento no adecuado. Entonces queremos compartirte esta parte de que manténlo simple, humedece tu cabello, aplica la cantidad adecuada que necesites de shampoo, aplícalo directamente al cuero cabelludo, emulsiona, masajea, y con la espuma que se genera puedes limpiar tu cabello. También es importante que lo enjuagues perfectamente, que no te queden residuos en el cabello, porque eso también tiene una consecuencia que puedes empezar a tener un cabello un poco más oleoso o que se empiece a pelmazar, o que a lo mejor al día siguiente que te lavas el cabello lo sientes más sucio que el día anterior. Entonces siempre ten esta precaución de enjuagar súper bien el cabello, así con el chorro de la regadera o con la gravedad del agua para que se enjuague perfectamente. Y sobre el tema del acondicionador, mira, la verdad es que el acondicionador tiene una función muy importante. Un acondicionador te funciona para sellar la cutícula del cabello o para que tu cabello esté mejor acondicionado. Es decir, nosotros tenemos un cabello que con el paso del tiempo, mientras más largo es, más longevo es el cabello. Es decir, tiene ya más vida o tiene mayor trayectoria en nuestra vida y tiene necesidades diferentes. A veces no logramos llegar a humectarlo o a cubrir esa necesidad que nuestra grasa natural te proporciona como los primeros centímetros de tu cabello. Y un acondicionador es muy importante justo para eso, para tener un cabello más acondicionado, más suave, menos estresado y la mejor opción es siempre utilizar acondicionador en el caso de un cabello de mediano a largo, aplicarlo de la mitad hacia las puntas. Como referencia, como de la oreja, hacia abajo. Aplicarlo, dejarlo actuar, sí tenemos que dejarlo actuar por lo menos dos minutitos y misma historia, lo enjuagamos con la gravedad del agua para no acumular residuos en el cuero cabelludo. Si te ha pasado anteriormente que, híjole, es que mi cuero cabelludo se siente más graso por cuando uso acondicionador, a lo mejor estás haciendo algo diferente. También cuando tú lo enjuagas, a veces tomamos el cabello y lo hacemos como un turbante, como para que me humecte un poquito la parte del cuero cabelludo. Eso no es la mejor recomendación porque puede pasar que queden residuos en el cuero cabelludo y al final estos residuos empiezan a obstruir el folículo y por lo tanto empezamos a tener un crecimiento de un cabello más delgado o en el peor de los escenarios se puede obstruir y ya no crece el cabello. Entonces, queremos compartir esto contigo para que hagas el buen uso de los productos de un shampoo, de un acondicionador y que lo mantengas totalmente simple. También hay una gama muy extensa hoy en día de muchos productos que te pueden ayudar para un cabello teñido, para un cabello decolorado. A lo mejor tú eres de las personas que se peinan muy constantemente con una herramienta térmica como una secadora, una plancha o una tenaza y hay productos que te van a ayudar muchísimo a mantener tu cabello aún más hidratado. ¿Y a qué vamos con este punto? Cuando tú tienes un régimen de un shampoo, un acondicionador y un tratamiento, esto es con el beneficio totalmente para que tú le sigas dando el mantenimiento adecuado a tu cabello en casa como si estuvieras en un salón. Y tenemos productos que son de origen natural para cumplir con estas necesidades de tu cabello, pero también para hacer también más. Hola chicos, perdónenme, perdónenme, se me fue el internet, pero bueno, ya está por terminar el videíto. A ver, vamos. Esta herramienta que queremos compartirte es una marca coreana que se llama es de un origen orgánico que nos va a ayudar a seguirle dando el mantenimiento en casa como si lo estuvieras haciendo en el salón. Y de verdad que la gama es muy padre, es muy compleja, es muy simple para ayudarte a tener el resultado todos los días. Entonces, recuerda, lavar el cabello de uso de diario o de cada segundo día o cada tercer día es totalmente parte de tus hábitos y de tus actividades. También puede pasar que tu amiga, tu compañera, tu comadre te diga híjole, es que yo lo lavo con agua fría o lo lavo con agua caliente. La realidad es de que, si recordamos un poquito a lo mejor nuestras clases de física sabemos que el calor expande la materia y si tú la...